Yo le decía al cerdo, si te portas bien, mañana te compro una cerda. Y yo, oi, 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 no, mañana, pues, mira. Mira, para gente rara, es que me llamaba mucho la atención, los chinos, porque son raros, ¿eh? Hablas de pajitos, amarillos, hay más color, son raros, mira. Y yo me doy cuenta en los restaurantes chinos, y el que ha estado, lo sabe. Mira, yo le vuelvo a un tío, para que veáis de qué hablo, entra a un restaurante, pide la carta al chino y dice, a una carta, empieza a leer, arroz, tres delicias, no te jodís, rollito, primavera, pues, si haces una toño, te jodes, no comis. Cerrera con setas, pollo con las mentras, el cava leche no va a comer, ¿eh? Y al final ponía bocadillo de acetate, y dice, pues un bocadillo que como, ¿eh? Oye, llama al chino y dice, a un bocadillo de estos que tiene que estar esto bien. Oye, le saca el chino del bocadillo, lo abre y dice, coño, si esto es caca de vaca, dice el chino acetate. O sea, eso es raro, es raro. Y le recuerdo una señora que entra en un restaurante, pero este era normal. Llamó al chino y le dice, por favor, camarero, ponganle un pollo a la brasa y hay un bistec al cabrón. Le disculpe, señora, pero será un bistec al carbón. Y le dice, no, el cabrón de mi marido que está par acá. Muy bien, ¿no? Ahí todo lo que quieras y más. Y mira, a mí lo que me gustan a mí son los tontos, que hay muchos, ¿no? No puede ser chinos, pero los de babero. Mira, recuerdo uno que se encuentra con una tonta y dice, a te vas tonta y ya compado con dos meses. Pero para creer que con uno hay bastante, el hielo tonta para toco, ¿qué me hago chollo? Mira, recuerdo que este era de babero, pero a ver, iba tan que así. Soy una galleta, de babero. Soy una galleta. Oye, me pega un tiro y dice, soy una rojilla. Si hagan molen algún tema en especial, estaréis de acuerdo conmigo en que hay una remesa de críos que salen un poco como con la leche. Salen malos los niños, no sé qué pasa ahora, ya no sé, ya. Aprenden lo que no tienen que aprender. Fijaros que es fácil aprender las cosas bien aprendidas, parece que no. A la leche, el otro día voy por un parque, me encuentro un niño y una niña de unos 5 o 6 años. El niño le dice a la niña, dice, mira, hay un preservativo en el césped. Dice, ahí va, ¿y qué es césped? Con la leche, bueno. Además que te hacen la pregunta, es, mira, yo le poné una nena con 8 años. Le dice a la madre, dice, mamá, la niña con 8 años nos podemos quedar embarazadas. Dice, no, hija, se le puta madre. Dice, no, hija, no, hija, ya. En el 12 añitos alguna me dan la razón, ten cuidado. En el 12 añitos si eres una mujer chita, eh, te cuidao a los niños que son muy malos. Te la van a liar. Bueno, si vamos a parar a mediquitos, si te la lian. No, pues es que ahora no se les dice nada, de eso ya no va a ser más bien los papás los que advierten a los críos porque hay que ver como han cambiado ellas. Piena, ¿eh? Tonto al tonto, va a llegar un día que te van a hacer falta y no vas a tener. Y se le queda mirando y le dice, papá, ¿vas que se disparan y mamá no cuenta o no cuenta? No, no, que no, que no, que no se haga los críos. Pero sé que tiene una ternura especial que tampoco es para dar manos de todos los críos. Yo recuerdo que una vez ya con 8 años, también rubita, pero es un encanto la cría. Fue a una farmacia, llamó a la farmacia y le dijo, por favor, déme una gaza de pastillas anticonceptivas. ¿De qué, para tu mamá? Dice, no, para mí. Dice, no, para ti, con 8 añitos, de si es que tengo 5 muñequitas, ya lo que voy, ¿tener más? O sea, vas a decir, si hablamos de otro tema, cualquier otro tema. Yo recuerdo una señora que desesperada una noche llorando, le decía al marido, Felipe, me vas a enterrar, y dice, sí, papicales, pero ahora, ¿no? Porque la gafias, pero la gafias. Sin embargo, hay otras que le dan sustos a los maridos, y que no se iba haciendo. Yo recuerdo una que se puso una sábana por encima y esperaba al marido detrás de la puerta, por lo hecho que venía, como otro tíojo, abre la puerta y la mujer con la sábana, le hace, uuuh, y dice, coño, ¿quién eres tú? Que el diablo, y también por trastitas, a cuanto hermana, al fin y al cabo, cuñado, ¿no? ¿No le fue? Bueno, este tío, creo que el drogadicto más antiguo y más famoso de la historia, fue Tartán, que cuando lo estaba colgado estaba con el mono, y eso sigue. Se interroga y una cosa lleva a la otra. La loca lleva a la delincuencia, que hay que ver que no se puede salir a la calle. Además, la gente va a hacer cosas por ahí, y yo pienso que no sabe ni lo que hace. El otro día, mandaron a un tío a violar la ley y se tiró a un policía. No sé si es ahí. Claro, recuerdo dos cabros, dos ladrones, uno le dice a otro, y tú, oye, ¿sabes que ha atracado un catalán? Dicen, ojo, ¿así cuánto te ha costado? ¿Y un aire de estos? Hasta por eso, bueno, luego hablaremos un poco de dos cabrones, pero si no cuento esto ahora, reviento. Porque el otro día, oye, violaron a una señora y fue a denunciarlo, y no creéis que es normal, que no todas lo denuncian. Hay otras que se acusan. Y yo recuerdo que la violación y fue a suerte de padre, me acuso de que me han violado hoy y mañana. Dicen, ¿cómo es esto? Dicen, ¿qué hemos quedado? Claro, ya es verdad. ¿Cómo ha sido eso? Dicen, contra un muro. Dicen, contra un muro lo han violado. Bueno, pues, así de pie y todo, y te digo, ¿eh? Dicen, me puede dar algo, yo lo he contado un muro así de pie y todo, y te digo, ¿eh? ¿Cuánto mide? Dice, uno setenta, la pone contra una pared, mide, uno setenta, hace más raya. Y el enano, dicen, da, uno cinco, cosa así, mide uno cinco, hace otra raya, se queda tirando el comisario, las dos rayas. Esto es muy difícil, ¿eh? Vau, que no llega, ¿eh? Pero no, es que ya no utilizo un cubo, y dice, utilizo un cubo, ¿eh? Oye, trae un cubo, oye, pone el cubo, mide a partir del cubo, hace otra raya, dice que así que sin llegar, ¿eh? Que no, no, es que el cubo me lo puso en la cabeza y se colgó del asa de mano, ¿no? Bueno, ¿qué tal si escucháis una cancioncita? ¿Os parte bien? Voy a cantar una canción que cantaba Nat King Cole, el cantante aquel moreno oscuro, que yo indico moreno oscuro por arcandes populares, arcandes famosas. Llegó a la voz de Julio Iglesias, que le pegó el chochillo con la coazona. Después llegó a la voz de Rafael, que es así, con esa fuerza, ese coraje y esa personalidad, es así, que cantaréis. Y después llegó a la voz de Javi, el de los tecos, que el rubito este, estrellaron a cantarles, esos cuatro cantantes. Es una cincóncita, Julio Iglesias, y Rafael, y Fabiando los tecos, ya tienen la última noche de ronda, una noche de canchonleos. Porque es una cosa que así, pues cuando quieras, pones la música y vamos a ver si sale mi voz, la de Dios 4, con la de Chifra, la que vamos a ver lo que sale. Cuando quieras. ¡J LEGO KID sortiebir 200oda, una milletísima, una Nutra de Dios 4, con la de Dios 4, con la de Dios 4, con la de Dios 5, con la de Dios 4, con la de Dios 4. ¡Gracias simple! ¡Suscríbete! 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 de espectáculos más importante de Villanueva de Gallegó. No hay otros. No. No lo sé. Es para mí un placer contaros cuantos chistes acudits, como digo en mi lengua madre, que con la sonrisa que me caracteriza. Y aprovechando que hoy estoy muy contento, espero que sean de la grado de todos ustedes. Y antes de comenzar, quisiera dedicar esta actuación en primer lugar al respetable, también se lo dedico al público, a mis padres y a mi madre. Lo ven, es de Valencia, por lo que falla. Vamos a ver, creo que es una pareja de novios que estaban haciendo el amor en la cama. y a la novia, os digo a la novia, de muévete, sorda de mierda. Y la otra os digo, yo también te quiero. Y la señorita, ¿cómo se escribe? Málaga, o cómo suena. Y puso pum. Y el Mariano llama al niño para adentro, de un niño. O sea, el Calteret es un escritor de poesía que se estaba muriendo, ¿no? Estaba en la suerte, Mariano. Llama a los amigos para despedirse, cita un y al teo. Clemente, bésame la frente. Mariano, bésame la mano. Los dos le besan. Y el tío de Montoya, Montoya la ulla, es cobarde, Montoya. Me dará una caja de rotrín. O sea, el Calteret es un borracho que entra a un bar y en el bar había una reunión de enanos. Y el borracho le dijo al camarero que has desmuntado el futbol y... Si les gusta el humor absurdo, este se me ha hecho. Vamos a ver, ¿qué le digo que es un niño que llega a casa a las cuatro de la mañana, borracho, con un corte en la frente? La mujer me dice, ¿qué te ha pasado aquí? No, que me he mordido. ¿Cómo te vas a morder con lo bajo que eres? Y poniéndome de puntillas... Ángeles, este es para ti. Lo saben, aquel que digo que es un matrimonio que está en la cama a cuatro de la mañana, suena el teléfono, descuelga el marido y le digo, dígame, ¿qué se piensa que esto es Marruecos o qué? Y cuelga. Y al rato la mujer el do cariño ¿quién era? De una de un chaval. Me preguntaba si había moros en la costa, ¿cómo? ¿No lo saben? Aquel que digo que se juntan dos tipos y uno al otro le digo, mira, mira aquella vieja que digo testien. Y le digo, oye, que es mi madre todo lo bien que me quedan, ¿eh? Y voy a matar un pollo. ¿Qué culpa tiene el pollo? ¿Por qué no matas a tu primo que fue el que no es presentó? Bueno, esto es por inteligencia. Vamos a ver, lo que digo es un matrimonio que está en la cama y el marido, lo digo la mujer de un nena, perdona que te diga pero en esta cama hay seis pies. En esta cama hay cuatro pies, duerme y caña. Tú dirás lo que quieras pero en esta cama hay seis pies. En esta cama hay cuatro pies, duerme y caña. Tú dirás lo que quieras pero hay seis pies. En esta cama hay cuatro pies, no, levántate y cuéntalos. El tío se levanta, cariño, tenía razón, hay cuatro pies, nada más. Nocteos. Bueno, para despedirme de este tío que ya me empieza a picar un poco la barba, les voy a contar un último chiste que espero que disfruten de él lo mismo al menos que voy a disfrutar ya al meterregarlo. Tal vez uno de los más bonitos. Vamos a ver que es una pareja que llevan siete años de relaciones y al final deciden casarse y el mismo día de la boda el novio va al médico y el domingo el doctor tiene un problema y me canso y me huelen mucho los pies. Creo que no lo podremos soportar esta noche. El que ha probado una cosa que se llama peusec o devorador a sacos y me quede un gana y pues lo mejor que puede hacer esta noche es que ponga unos calcetines y a partir de mañana ya lo haremos. Por otro lado la novia también va al médico y me dijo el doctor ningún problema hoy me canso y me canta mucho el patio de butacas me canta la piñata y el que ha probado una cosa que se llama el exírlicor del polo y va a garrafas. Pues lo mejor que puede hacer esta noche mantenga la boca cerrada no habrá para nada y a partir de mañana comenzaremos el tratamiento. Como bien pueden imaginar el espectáculo nocturno que era este alumnante. El tío un pelota picada calcetines puestos que parecía un pata negra el tío. Ellos patarraban la cama con la boca cerrada no lo abría para nada y al tío el de un era te voy a hacer un numerito. Te vas a enterar de lo que vale un peito a lo que el tío se sube encima de la mesita de noche se abalanza sobre ella y cuando acaba la faena Aldo cariño te gusta ¿no? Y ella de un bulla fusible la menú la menú la menú la menú ¿no le quieres que lo acabamos otra vez? La última otra vegada otra vez encima de la mesita de noche se abalanza sobre ella cuando acabando y ahora qué ahora te ha gustado y ella torna bien y lo repetimos el tío otra vez en una de estas cautillas se tira tiene la mala fortuna de perder un calcetín el tucillo era irresistible comienza a buscarlo desesperadamente entre las sábanas entre las mantas entre el colchón media hora buscando el tucillo comenzaba a ser agobiante se paltaba el tucillo ella no decía nada con la boca cerrada eso sí se estaba poniendo un poco colorada y iba cogiendo el color pero seguía buscando debajo de la cama la cabecera los pies la mesita de noche ya ya la hora y media cautucilla ya era inaguantable ella azuligida con lágrimas en los ojos le digo cariño ¿qué buscas? Dios ¿te lo has comido tú? ahora ni media ¿quién me fijaría? sobre todo me reí cuando había un tío que venía corriendo haciendo futi por la orilla en la playa es divertido porque como está lejos no sabes si corre más o corre menos pero le miras el barómetro y le dices mira ahora avanza está calzado es divertido y un poco de razón sí que tienen al llamarles playas culturales porque se aprende bueno estando ahí salieron dos negros del agua que qué raza es esa ¿eh? un complejo un traete bueno uno de ellos iba haciendo un surbo un poco en la arena una señora escandalizada se tapó la gaga del puy se acerca al negro y dice ¿qué pasa? que a su marido no se le encoge cuando sale del agua vamos a estar así ganan todas las carreras que ganan con tres piernas corren como galgos y encima les ponen un blanco apuntando con una pistola no corren huyen tiene explicación ahora el otro negrico era diferente el otro el otro tenía la cosa distinta es que es difícil de explicar el otro tenía el pito blanco y daba risa porque era como una peca en mal sitio estaba ahí en negativo claro pero que me hace filas pregunté digo vosotros siendo negros ¿cómo es posible? que él aunque la tenga grande la tiene negra como Dios manda y tú ¿cómo es que la tienes blanca? y dice no, no si no somos negros somos dos mineros de mi eres pero éste ha venido a comer a casa ¿sabes? yo me fui de verdad hablar de este día sin hablar de Víctor Manuel tendría un poco de delito ¿no? o sea ¿sabes cómo cantaba antes con esa cara de pan de cinta que tenía? como también ¿sabes cómo cantaba? vivo a mi pueblo pequeño lo hace la alegría para el hogar no hay una niña morena que desde el trabajo me llena de paz no hay una arnica en el monte que todas las tardes escucho cantar Y aquel arroyo tan claro que riega los campos que son nuestro pan. Más o menos es como lo había antes de Víctor Manuel, pero es como ha cambiado Víctor Manuel, que si os fijáis ya no tiene esa cara de pan de cinta, sino que más bien tiene cara de pan bimbo. Cambiando de un poco la letra, este mismo trocito de canciones, suponiendo que Víctor Manuel lo canta ya en los madriles, viviendo en Madrid podría cantar desde allí, más o menos lo va a ser. Y oigo una niña morena, es una plasta y no me deja en paz. Y la vecina del quinto, que tiene bigote y me pide la sal, yo tengo pensado que voy con mi madre, regreso al hogar. ¿Y sabéis por qué Steve Wonder cuando canta mueve la cabeza? Porque vuela negro y no sabe dónde. Pues no es Steve Wonder. Podría ser la niña de la Puebla también. ¿No? Vamos a ver. Que bonito es madrugar, que bonito es madrugar y ver a la niña del día. Y que te digan el pasado. ¡Y la puta, la en la ría! Tampoco es la niña de la obra. Se trata de un personaje puertorriqueño que vivía en la calle Buenavista. Y si mal no recuerdo el quince era el noveno B. Familia humilde, porque su padre tenía un puesto de vender tebeos. Tebeos de casillero. Una de las canciones más bonitas, ¿por qué no podía ser esta? A ver si os gusta esta. Pueblo mío, que estás en la turina. Fendido como un viejo que se muere. La fecha y el abandono son tu triste compañía. Por lo mío, que te dejé sin alegría. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de la guajita? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada. Ya mañana se verá. ¿Y será? ¿Será lo que será? Estoy muy contento de estar en Villanueva de Báligo. Y me voy a quedar más tiempo porque quiero tenerlo todo. Una de las canciones más hetero. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de la guajita? ¿Qué será? Que en la noche en mi guitarra NOCHEMENTE sonarás ¿Qué será? ¿Será lo que será? ¡YEEE! 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 Bueno, me di cuenta de que una misma canción, dependiendo de quién la cante y dónde la cante, la canta o se canta de una forma o de otra. Supongamos que un trocito de canción, de una canción preciosa que yo destrozo por los cuatro costados, de una cantante desaparecida, que lo más bonito que he escuchado sobre ella es que cantaba y componía tan bien que Dios se la llevó para que cantase junto a él. Como digo, una canción preciosa, que para empezar el recorrido vamos a imaginar que la canta de un personaje de Tuenca, con la alegría que le caracteriza a este tipo. Y no es José Luis Carlos. Quien te escribía diversos, dime quién era, quien te mandaba flores en primavera, quien cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjeta, te mandaba un ramito de manteca. ¿He dicho que las tropeabas? Venga, pues esto va para los catalanes porque nos vamos a Cataluña, seguro que les gusta y les recuerda su pieza. Quien te escribía diversos, dime quién era, quien te mandaba un ramito de manteca. Quien te escribía diversos, dime niña quién era, quien te mandaba flores en primavera, quien cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjeta, te mandaba un ramito de manteca. Y con vuestro permiso, a vuestra vez, lo que vamos a hacer es otra cosa, es una canción de Víctor Manuel también. Vamos a dedicarse a todas las personas de la tercera edad que estén aquí en el recinto, ¿os parece bien? La Tierra El pitillo apagado entre los labios, como la boina calada y en la mano, Una mara nerviosa de avellano, que recuerda su frente limpia y clara. Quizá la primavera es hojada, el olor de la pólvora mojada o el sabor del carlón, mientras picaba allá en la mina, y arrancando negro carbón, que no va a subirla. Y le decía a los niños, a ver niños, ¿cómo meteríamos dos agujeritos dentro de un agujerito? No se ve, es muy sencillo, cogemos el dedo índice, lo ponemos con el dedo pulga, hacemos un círculo, lo ponemos en la nariz y tenemos dos agujeritos dentro de un agujerito. Pero sabéis que en todas las clases, en una de las ventanas, donde están los radiadores, en la última mesa de ahí, la que haces final, hay un hijo puto el niño sentado ahí, el guiñajo con los pelos por ahí, graban la leche, yo estaba sentado ahí. Se levanta, se cree, muy bonito, ¿y cómo metería ocho agujeritos dentro de un agujerito? Pues no lo sé, y después se mete una flauta por el culito, ¿no? No, claro, siempre hay una verdad, no sé. Hay una vez que desconfunden, a decir, tenía una señora que era de Quinto Pino, pero estaba así, en la coruña, ¿cierto? Yo tengo compañía conmigo, yo tengo compañía conmigo, ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.